Bueno, pues el apoyo es básico para poder sobrellevar toda la ola de emociones, procesos que vienen acompañados de un diagnóstico de infertilidad y de la necesidad de recibir atención médica. Al final de cuentas es un duelo el saber que vamos a necesitar apoyo de un médico para poder lograr un objetivo que pues digamos como a perspectiva de la mayoría de la gente es algo que se da solo. Bueno, entonces parte de la importancia de este tipo de procesos es que uno, tenemos que entender que el tener infertilidad o sea esta dificultad de lograr un embarazo es algo relativamente común que vive del 10 al 15 por ciento de las parejas. Ahora, de este porcentaje de parejas que viven este tipo de procesos, más o menos la mitad o un poquito más decide vivirlo de manera cerrada, ¿no? Es algo que es difícil hablarlo, que está lleno de tabús. ¿Por qué? Porque pues no queremos que nos salgan comentarios dolorosos o hirientes las personas que a lo mejor más queremos o que tenemos alrededor de nosotros. Entonces es por eso que no buscamos apoyo de un psicólogo. Sin embargo, parte de las cosas básicas para poder afrontar todo este camino pues involucra apoyo de un profesional para poder sobrellevar este mar de emociones que vienen acompañados de este tipo de procesos. Pues bueno, algunas de estas emociones son muy parecidas a las que se viven en un duelo. Primero es la negación, o sea, primero es no, lo que pasa es que nosotros somos sanos, esto no nos debería pasar a nosotros. Sin embargo, es algo muy común, que es algo que a mí me gusta pues enfatizar en las consultas, ¿no? No es algo que solo están viviendo ellos. Ahora, también se siente un poco de culpa. El grueso de las mujeres que nosotros atendemos pues tienen generalmente más de 35 años. Entonces es normal esa sensación de culpa de, bueno, es que ¿por qué no lo hice antes? Pero bueno, el momento para ser mamá, cada quien lo decide y llegan en situaciones y en etapas diferentes de la vida. Entonces, pues bueno, la culpa es algo muy común, el enojo, ¿no? Si nosotros identificamos que a lo mejor una de las partes de la pareja tiene pues situaciones de salud un poco más complejas que la otra parte, pues bueno, puede generar un poco de enojo de una de estas partes. Ahora, también el aislarse de la pareja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dices, bueno, es que tú lo puedes hacer con otra persona, porque lo tienes que hacer conmigo, porque tenemos que hacer un proceso médico, ¿no? Entonces, vamos a decir, como esa alteración o esa dificultad en la relación de pareja se da muy común. Ahora, también se presentan situaciones como un poquito de aislamiento, porque a lo mejor el resto de las personas con las que convivimos, pues ya tienen a lo mejor su familia, su número de hijos o su familia cubierta. Entonces, a lo mejor tendremos aislarnos como pareja un poco, ¿no? Y queremos un resultado rápido. Entonces, es importante que este proceso sepan que lo van a vivir ambas partes y que sí se necesita ayuda para poder, pues, encauzar de una manera ideal todas estas emociones, todos estos procesos médicos que vienen acompañados de un diagnóstico de infertilidad y de la necesidad de hacer un tratamiento. Bueno, pues, miren, nosotros aquí en la clínica de Sidmer, pues, tenemos una terapeuta que nos apoya en ese tipo de procesos. Sin embargo, yo lo que le comento a los pacientes es que hay que decidir cada quien que queramos vivir y cómo lo queremos vivir. ¿A qué me refiero? Puede haber quien esté, pues, mucho más tranquila con el apoyo de una terapeuta, que en este caso, Bianca, es excelente, nos apoya mucho con las pacientes. Sin embargo, puede haber quien quiere buscar a lo mejor otro tipo de terapias. O sea, hay mujeres que buscan medicina alternativa, que buscan a lo mejor otro tipo de actividades físicas, terapia de grupo, ¿no? Existe, por ejemplo, pacientes que buscan apoyarse de otras experiencias, ¿no? Y se meten a lo mejor a grupos de Facebook donde pueden charlar con pacientes que han vivido este proceso, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es buscar aquella herramienta que pueda completar esas necesidades emocionales que tenemos para poder sobrellevar este proceso. Ahora, también afortunadamente ya existe mucha literatura para pacientes para afrontar este proceso. O sea, por ejemplo, existen libros, está para explicarle a los bebitos cuándo se utilizó donación de algunos de los gametos, ¿no? De óvulos, de esperma. Entonces, la verdad es que afortunadamente poco a poco este tipo de temas empiezan a tener un poco más de difusión y no tendría por qué no tenerlo, ¿no? Pero generalmente lo que tendremos a hacer es acerrarnos cuando tenemos este tipo de diagnósticos. Entonces, yo aquí lo que generalmente les recomiendo es que ellos decidan qué les podría dar más tranquilidad para sobrellevar este proceso. Pues mira, todo depende de la pareja, ¿no? Habrá parejas con la cual el tipo de terapia que reciban les puede ayudar a afrontar esta situación, a buscar a lo mejor nuevas opciones, a lo mejor a sobrellevar este tema del duelo genético, ¿no? El hecho de que a lo mejor ocasionalmente podemos requerir donación de óvulos, donación de espermas, ¿no? Pero habrá quien necesita un apoyo distinto, a lo mejor terapia con un psiquiatra, a lo mejor tratamiento médico. Y eso también es correcto y se puede compaginar con nuestros procesos. Pues miren, yo generalmente lo que le comento a mis pacientes es que todo depende de lo que les dé más tranquilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos estamos viviendo el mismo proceso, porque no todas las parejas van a necesitar el mismo tratamiento, ¿no? Entonces, hay parejas que sí decidan desde un inicio empezar con terapia, ¿no? Para poder ir buscando ellos solitos, pues, estrategias para poder expresar sus sentimientos, para poder manejar aquellos pensamientos negativos que acompañan este tipo de procesos, ¿no? Para volver a hacer nuevas estrategias en los procesos si es que algún tipo de tratamiento no funcionó. Sin embargo, habrá quien decidirá hacerlo, a lo mejor después de un resultado fallido, ¿no? Entonces, la verdad es que en este caso, yo lo que platico con mis pacientes es, bueno, ¿tú cómo te sientes? ¿A ti qué te gustaría que hagamos? Y la verdad es que trato de siempre estar disponibles para ellas y tener esa apertura para poder hablar, pues, cómo se sienten, qué les gustaría hacer, ¿no? Para que se sientan acompañadas en este proceso. Gracias.